Ante la cerrazón de la Comisión Nacional de Pesca a informar de lo capturado en la presente temporada de Pulpo, el propio director general del Instituto de Pesca del Estado de Campeche, Edward Ceballos Alejandre, dijo desconocer los volúmenes alcanzados y se deslindó de la obligación de proporcionar información, pero aceptó que hay pesca ilegal en la que ya están trabajando. Se están quejando del problema es que tenemos mucha pesca ilegal, ese es el problema, ya estamos trabajando en estos temas para combatir la pesca ilegal. Mira, los datos los tiene Conapesca, en este caso la información no fluye cada 15 días o cada semana que nos van entregando los datos de los avances, hay un poco de preocupación por parte de los pescadores porque entiendo que ya van a llegar a la cuota de Pulpo. ¿Cuál es la cuota establecida para este año? Uy, no, eso con Conapesca.